¡Suscríbete al canal! Dice, ¿tomaste pinchulita trina? Sí, dice, me tomé el trozo de frasco, pero no me hace nada. Dice, ¿sabés lo que hago yo cuando me doy la muela? ¿Qué es lo que haces? Dice, me voy a casa. No, está bien, está bien, listo, sí está. No siga, porque no nos vamos, sino dele, dele. Este, no, dice, me voy a casa, qué quilombo, me hacen agarrar. Dice, ¿sabés lo que hago yo cuando me doy la muela? Era porteño los flacos. Dice, ¿qué haces cuando te doy la muela? Me voy a casa, le agarro a mi señora, la tumbo en la cama, empezamos a chichonear, pongo el canal ese que se ve todo así, el erótico. Dice, no sabés, se me van hasta el dolor de pelo. Dice, uy, qué buena idea, sí, es bárbaro. Che, loco, ¿qué? ¿Y estará tu señora ahora en tu casa? Dice.